Espero que estén liberales para alargar algo que tienen en los bolsillos, que muchas veces cuesta trabajo, pero hagan el esfuerzo. Y hacer alguna reflexión también, ya que estamos robándoles un minuto, ¿no? De política no puedo hablar, porque Julio siempre me dice que no me metan en el tema que puedo correr a algún cliente, yo creo que clientes kinderistas acá no debe haber. Pero en fin, de cualquier manera, espero que tampoco haya ningún cliente que le guste la cara de bobo que tiene Scioli, pero eso... No quiero hablar de política, quiero hablar de otra cosa, así que... No, les quería comentar que nosotros tenemos este toro, que es un toro que le tenemos mucha estima, porque él nos da bastante dinero, y porque nos ha enseñado que se pueden hacer muchas cosas seleccionando la hacienda, ¿no? Hace 6 años, 7 por ahí, trajimos semen de un toro de Australia, que es el padre de Areco. Areco fue un ternero que ganó una prueba de las que hacemos con el CREA Cabañas, en esa época la hacíamos embarcarse. Y bueno, lo hemos usado mucho y lo vamos a seguir usando, es un toro nuevo, tiene 5 años, 4. Pero ya tiene una carrera deportiva importante, es un poco más grande de los toros que estamos acostumbrados a ver en los Butingorri, hay muchos que le dan un poquito de temor, que se agrande la vaca, que... En fin, pero digamos trajo una innovación muy importante, que fue la carcasa, ¿cierto? La carcasa metió prácticamente el triple de ojo de bife de lo que veníamos trabajando y mejoró muchísimo la cobertura de grasa, con lo cual mejoró mucho también la fertilidad global. Yo siempre digo que el que tenga 500 vacas y hijas de Areco, nadie lo va a poder bajar del podio del CREA DOR DE AVERDE INANGUS, pero yo esperaba ser el que tuviera las 500, pero ya hay algunos que me están ganando, lamentablemente. Así que aporta muchísimo, lo van a ver ustedes en los hijos, pero las hijas son iguales, es una... parece mentira, ¿no? Una gran facilidad de parto, es un toro que no pasa los 30 kilos de peso en general, así en las haciendas que manejamos, y instala una serie de cosas muy buenas desde el punto de vista de la fertilidad, ¿no? Sobre todo la fertilidad, pero... En fin, no me quiero esplayar, yo les podría hablar toda la tarde de este bestia, pero, en fin, aproveché esta oportunidad y les puse una puñalada trapera a Julio y a Mónica también, porque nosotros lo trajimos a Areco y hablamos de este toro, y ellas en realidad tienen cosas muy parecidas que también las trabajan con el mismo entusiasmo, y que ustedes pueden ver en los catálogos, ¿cierto? Porque cada cabaña de las nuestras es muy parecida a una a otra, tiene líneas de trabajo muy parecidas, y tiene individuos que son realmente destacados. Yo aprovecho para hacer la promoción al toro mío, pero... Hay mucho por hacer, y hay mucho por ver dentro de esta raza maravillosa, que es capaz de poner en un plato un bife como no hay ninguna otra que pueda hacerlo, ¿cierto? Y ese es el camino que tenemos que buscar. Les agradezco entonces a todos la presencia, lo vamos a sacar a Areco, y vamos a empezar con el remate que Enrique se va a encargar de decirle las gracias.